No, no, no lo puedo negar Que te estoy queriendo más que a mí y que sin ti yo no sería feliz No, no, no lo puedo evitar Que me pierdo donde tú no estás porque sin ti no sé ni a dónde ir Si te perdiera no habría razón para vivir Si no te tuviera aquí se acabaría toda mi vida si te fueras Si te perdiera me da miedo hasta pensar Que esto llegara a pasar que me dejaras Que algún día tú te marcharas si te perdiera No, no, no lo puedo negar Que te estoy queriendo más que a mí y que sin ti yo no sería feliz No, no, no lo puedo evitar Que me pierdo donde tú no estás porque sin ti no sé ni a dónde ir Si te perdiera no habría razón para vivir Si no te tuviera aquí se acabaría toda mi vida si te fueras Si te perdiera me da miedo hasta pensar que esto llegara a pasar Que me dejaras que algún día tú te marcharas Si te perdiera me da miedo hasta pensar que esto llegara a pasar Si te perdiera me da miedo hasta pensar que esto llegara a pasar Que te dejaras que algún día tú te marcharas Si te perdiera Si te perdiera Si te perdiera Si te perdiera me da miedo hasta pensar que esto llegara a pasar No, 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 no. Gracias.